Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Hace poco ya hice un video sobre cómo traducir nuestros videos de YouTube a otros idiomas, que por cierto, si se lo perdieron, aquí se lo dejo. Pongan pausa este video, vayan a ver el otro y vuelvan. O mírenlo después, como ustedes quieran. Ok, la cuestión es que en esta ocasión vamos a aprender a cómo traducir el canal, o sea, la descripción del canal. Muchos se preguntarán, ¿pero para qué sirve esto? Bueno, pues para conseguir visitas de gente de otros países, de países que no hablen el español, obviamente. Esto es lo que vamos a traducir, para que cuando la gente que habla inglés, francés, italiano, portugués, alemán, coreano, sea el idioma que sea, pueda leer la descripción de nuestro canal en su idioma nativo. Así que para eso sirve traducir el canal, la descripción. Pero bueno, basta de palabras y comencemos ya. Lo primero que tenemos que hacer es saber de qué países que no hablan el español ven nuestros videos. ¿Cómo hacemos para saber eso? Entramos en YouTube Studio. Hacemos clic en nuestra foto de perfil. Y luego en YouTube Studio. Mientras se carga la página, quiero aprovechar para pedirles que se suscriban a mi canal, porque van a aprender un montón de cosas sobre YouTube. Tengo un montón de videos. Si desean verlos... No, si desean no. Vayan a verlos. Aquí se los dejo. Por favor, traduzcan su canal, sus videos... Ah, y los subtítulos también. Aquí les dejo el video sobre cómo traducir los subtítulos a cualquier idioma. Ok, una vez estemos en YouTube Studio, entramos en Estadísticas. Aquí. Clic en Modo Avanzado. Aquí tenemos el lapso de tiempo. Si queremos, podemos cambiar eso. Hacemos clic aquí y elegimos otro lapso de tiempo. Yo lo voy a dejar ahí nomás. Hacemos clic en Área Geográfica. Bajamos y podremos ver los países de los cuales más visitas recibe nuestro canal, nuestros videos. Como pueden ver aquí, de Brasil, en los últimos 28 días, obtuve 1.348 visualizaciones. Así que voy a traducir mi canal al idioma portugués. Ustedes hacen lo mismo. Se fijan aquí de qué países que no hablen el español ven sus videos. En este caso también tengo Estados Unidos, pero hay muchos latinos viviendo allí. Bueno, ya sabemos esto. Ahora vamos a traducir el canal. Por favor, quédense hasta el final porque tenemos que comprobar que se haya traducido correctamente. En este caso lo voy a hacer al idioma inglés. Después lo voy a hacer al portugués. Lo voy a hacer al inglés porque supongo que la mayoría de ustedes quieren traducir su canal al idioma inglés. Ok, volvemos al panel del canal. Seguimos en YouTube Studio. En el menú de la izquierda bajamos un poco y entramos en personalización. Bueno, una vez en personalización del canal, entramos en la pestaña Información Básica. Aquí está la descripción de mi canal. Hacemos clic en Añadir idioma. Se nos abrirá esta ventana o esta pequeña ventana. Ahora lo que tenemos que hacer es traducir, obviamente. ¿Y qué se usa para traducir? Pues el traductor de Google. Abrimos una nueva pestaña del navegador. Nos vamos al traductor. Ok, una vez hayamos abierto el traductor, volvemos a YouTube. Y debemos elegir el idioma. El idioma del canal. El idioma original. Aquí, hacemos clic. Y elegimos el español, obviamente. El español solo. Estos no. Ok. Hacemos clic. Ahí está. Ahora elegimos el idioma de traducción. Que, en este caso, va a ser el inglés. Después, como les dije, lo voy a traducir a portugués. Buscamos el inglés. A ver. Aquí está. Inglés solo. Hacemos clic. Y aquí ya nos aparecen el cuadro del nombre del canal y el cuadro de la descripción. Ahora lo que tenemos que hacer es copiar el nombre del canal. Pero ojo, si el nombre de su canal es su nombre real, por ejemplo, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y si lo traduzco al inglés me va a salir Miguel Ángel Warrior. Y eso no está bien. Así que no es recomendable traducir los nombres reales, los nombres de personas, los nombres propios. No sé cómo decirlo. Espero haberme explicado. Ok. Ya copiamos el nombre del canal. Nos vamos al traductor. Aquí ponemos el español. Aquí el inglés. Pegamos aquí el nombre. Aquí está. Ángel PC Tutorials. Hacemos clic aquí para copiar la traducción. Volvemos a YouTube y la pegamos en el cuadro del nombre del canal. Ahora sigue la descripción. Copiamos toda la descripción. Nos vamos al traductor. Y hacemos lo mismo que con el nombre. Aquí está la traducción. Damos clic aquí para copiarla. Volvemos a YouTube. Y la pegamos en este cuadro. Una vez hecho esto, damos clic en hecho. Aquí podemos ver traducción del nombre y de la descripción del canal. Inglés. Si hacemos clic en el lápiz, podemos editarla. Tanto la traducción del nombre como la de la descripción. Y si hacemos clic aquí, la eliminamos. A la traducción al inglés. Si queremos traducir a más idiomas, hacemos clic aquí y seguimos los mismos pasos. Bueno, en este caso yo no lo voy a hacer por ahora. Clic en el botón publicar. No se vayan, no se vayan que tenemos que comprobar. Vamos a verificar como lo va a ver la persona que hable inglés. Entonces, ¿cómo hacemos para saberlo? Fácil. Hacemos clic en nuestra foto de perfil. Clic derecho en YouTube. Y luego en abrir el enlace en una ventana de incógnito. Una vez estemos en YouTube, en una ventana de incógnito, hacemos clic en los tres puntitos, en configuración. Aquí en idioma, hacemos clic y lo cambiamos por el inglés, en este caso. A ver, ¿dónde está? Aquí está, inglés del Reino Unido. A ver. Ahora accedemos a nuestro canal. Como pueden ver, todavía no se actualizaron los cambios. Hay que esperar un momento. Pero si entramos al canal y nos vamos a la pestaña About, podremos ver la traducción al inglés. Así es como lo van a ver las personas que hablen inglés. Háganlo, por favor, traduzcan su canal. No olviden suscribirse. Chau.